La verdad me sorprendió que haya venido tanta gente, pensé que iba a venir menos. Algo interesante de otro sonido es que uno no se pone con el precoceso de que tiene que sonar batonión, entonces ya deja de juzgarlo, ¿no? La verdad la verdad me gustó la participación también de la gente, que lo hayan probado, que hayan hecho. Preguntas bastante particulares, o sea, eso estuvo interesante e interesado también, eso estuvo bueno.